Convocan en París a protestar contra Peña Nieto y a una serie de actividades como el Festival de Documentales Anti-Peña Nieto. Esta protesta tiene por motiva la ostentosa visita de Peña Nieto en la que viaja con una comitiva de más de 300 personas, mucho más grande que la que llevó a Londres, que es bastante indignante. Varios colectivos franceses y también de mexicanos en Francia organizan esta serie de actividades. La primera es el Festival Anti-Peña Nieto de filmes documentales. También se presentarán algunas actividades como la exposición de los bordados por la paz. Y un videoclip de Gran Om, un músico que ha estado muy activo con muchas causas y también con Ayotzinapa. Que es co-creador del videoclip For Those, en la que se hace un homenaje a los estudiantes y a la lucha por encontrarlos vivos. Se presenta también la crónica de un crimen de estado, Ayotzinapa, de Javier Robles. Y pues bueno, Peña Nieto viaja por la fiesta de la federación, que es un aniversario de la toma de la bastilla. Y en esta ocasión, como reporta Somos el Medio, México es el invitado de honor.